Estado de los estados, donde la información de cada entidad se concentra, la noticia se vuelve de dominio público. Si no pueden ver las cuestiones de los topes de campaña, si no pueden ver las cuestiones publicitarias y para eso hay otras instancias, ¿ustedes qué hacen? Y el debate se concentra en buscar la verdad. Toda esta instalación, todo este trabajo, etcétera, tiene como objetivo central darle a la ciudadanía la certeza de que su voto cuenta, cuenta bien, no se manipula, etcétera. Estado de los estados, la necesidad de estar bien informado con Lili Arellano, Jorge González Arán y periodistas invitados. Todos los sábados 9 de la mañana.